Es tan digno tu posición como la posición de la persona que la asumable, entonces es un acuerdo que tenéis que adoptar las familias. Parece que está todo rodado como que ya se ha empezado, pero nuestra intención es seguir para antes, pero si vosotros decidís que no... Después de haber visto además el pequeño documental que vosotros habéis expuesto, me parece muy doloroso, muy doloroso. O sea, para mí lo ha sido de eso, que soy la nieta, entenderme. Yo entiendo que para mi padre y para mi tío y para los hijos de algunas de esas personas que todavía vivan, tiene que serlo mucho mal. Y además podemos tener también el siguiente problema, que viniendo para Cádiz del Madén, yo lo venía hablando con mi padre. ¿Sabéis lo que ha pasado con el tema de García Lorca? Que le dicen, ¿y si no están allí? ¿Y si creemos o tenemos conocimiento a lo largo de todos estos años, porque incluso familiares fueron a enterrarlos y tal, que están allí? Y ahora nos ponemos a excavar, le levantamos a Salvador y a fin cantera y no aparece, ¿qué pasa? No sé cómo explicar, no es suficiente eso porque para mí, para mí sí lo es.